Micrófono abierto, Micrófono abierto, entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en Micrófono Abierto. Todos los viernes a las 6 de la tarde, sintonizanos en nuestro Facebook Live como LO Media Puebla y en TuneIn como LO Rally. Micrófono abierto. Pues amigos de Micrófono Abierto, bienvenidos a una edición más de este programa y el día de hoy me encanta tener el estudio, este estudio virtual, como así le hemos llamado ahora, a Valeria Fierro, que bueno, es una consultora de empresas y bueno, pues qué mejor que tú para presentarte. Valeria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Mi nombre es Valeria, soy de Chihuahua y pues muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por acudir al llamado. Y bueno, fíjense que el día de hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente importante, que es el asunto del emprendimiento, que es un tema que ahorita, bueno, con la pandemia, como que todavía se ha detonado más y de por sí en México, estábamos viviendo una cultura, pues diría yo, ahorita me dirás como especialistas y nacientes del emprendimiento, como que de repente había empezado a sonar un poquito más. Pues ahora con el tema de la pandemia, pues muchas personas decidieron hacer negocios alternos, decidieron pues empezar a crear pequeñas empresas y pues muchos de ellos, diría yo, de forma empírica, algunos otros de forma más profesional, pero hoy vamos a estar platicando precisamente de esta forma, ¿no? Que muchas personas han optado por ganar más ingresos y que obviamente toda buena idea de negocio, pues puede ser una área de oportunidad si es bien llevada. Pero antes, Valeria, platícanos tu opinión como especialista. Bueno, antes cuéntanos un poquito de quién eres en la parte de esta especialización. Bueno, yo estudié en el Tech Millennium aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Estudié la carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas y el Tech Millennium te da oportunidad de poder hacer subespecializaciones. Entonces yo opté por tomar la subespecialización de Mercadotecnia, logística y calidad y lo que vendría siendo negocios restauranteros. Y negocios restauranteros ya fue el que opté como especialidad. Entonces, en todo en ese transcurso, pues me surgió la idea alocada de querer empezar a abrir restaurantes en Chihuahua, fuera de lo común. Y poco a poco se fue dando esto y de restaurantes empezó a crecer con consultorías de, oye, quiero abrir una barbería, oye, quiero hacer una marca de tés, oye, quiero mejorar mis productos, oye, quiero abrir una tienda de manicurista. Y así consecutivamente. Entonces, poco a poco fue creciendo y de ese restaurantero ya es de todas las ramas. Órale, perfecto. Pues una especialización ahora sí que de todo. Y pues está padrísimo. Oye, ¿cómo ves el tema del emprendimiento en nuestro país? Digo, como decía un poco en la introducción del programa, pues como que venía sonando mucho, ¿no? Esta cultura del emprendimiento. ¿Tú cómo la calificabas? ¿Ibamos bien o realmente era un emprendimiento más empírico? Creo que hoy en día la gente consideraba el emprendimiento algo súper ilógico y muy complicado de realizar. Y ahora con la pandemia fue un nicho de oportunidad grandísimo porque la gente se dio cuenta lo que existía en el comercio en casa, el e-commerce. Entonces, se dio cuenta que no era tan complicado ni tan costoso poder comenzar tu propio negocio desde casa. Y vaya que el porcentaje de emprendimiento aumentó. O sea, este año aumentó casi el 20%. Y es grandísimo para lo que es México. Es en verdad un gran cambio. Y la verdad, yo estoy muy contenta y bien emocionada de estar viendo nuevos productos, nuevos servicios y ver que la gente se está animando sin importar la edad que tengan ni el conocimiento. Y el hecho de que se estén lanzando a lo que es emprender no es nada fácil. Se necesita muchísimo coraje y ganas, más que nada. Y el hecho de que lo estén haciendo es increíble. Estoy muy contenta porque hay nuevos posibles clientes para mí. Entonces, qué bueno que siga en el emprendimiento, ¿no? Muy bien. También. Claro, claro. Y además, pues vamos a dar tus datos porque además de Instagram, ahí lo van a poder encontrar. Y ahí vienen varios tips y cosas bien interesantes para el tema del emprendimiento. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Oye, platícanos ahora si vamos a suponer cualquier persona puede emprender, qué características necesito tener para poder optar, ¿no? Porque sí, obviamente hay mucha gente que a lo mejor el trabajo de oficina, pues no digo, no es malo, pero le queda, ¿no? No todos podríamos emprender o sí, o solo es un mito. Platícanos cómo está esta característica. Bueno, según analistas de emprendimiento, dicen que no cualquiera puede emprender, pero yo digo, ¿por qué no? Cualquiera puede emprender. Realmente, si cuentas con las ganas, poco capital, que no necesitas muchísimo capital para poder empezar a hacer lo que tú quieres, no se necesita de eso. Hoy en día, muchos bancos te ofrecen préstamos bancarios para emprendedores. No sé si en Puebla o en otros lugares de la República Mexicana ofrezcan lo mismo como en Chihuahua, pero aquí te dan préstamos a fondo perdido para emprendedores. O te ofrecen el mobiliario o el equipo que necesitas para poder empezar con tu negocio. Y ya te dan tantas oportunidades de poder emprender que realmente tú dices, lo único que me hace falta son las ganas y el tiempo. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesita una persona para poder emprender? Tener las ganas, el tiempo, que tu idea no solamente sea una idea, que puedas sentarte y dedicarle el tiempo suficiente a tu proyecto, porque al final de cuentas va a ser tu bebé, y decir, vamos a centrar mis ideas y vamos a ponerlas al pie, ¿no? O sea, a la tierra y sentir qué es lo que estamos pensando, plantear las ideas y más que nada decir, ¿es realista o no es realista? ¿Se puede lograr? ¿No se puede lograr? Ok, vamos a hacerlo. Y simplemente, pues, yo digo que es eso, así de sencillo. Y poco a poco, no se necesita que lo hagas todo de jalón, claro que no. Con que empieces centrándote cómo le quieres poner, en qué concepto lo quieres, de qué giro va a ser tu negocio. Y ya conforme a eso, ir empezando a organizarte lo que viene siendo el proyecto empresarial. Y poco a poco, pues, irlo creando, no necesitas hacerlo de la noche a la mañana. Roma no se construye en un día. Entonces, bueno, ahí está un primer acercamiento a esta idea, ¿no? En realidad, todos podemos emprender, es un mito. Solo algunas personas con ciertas características puedan crear una empresa. Nos estás diciendo que cualquier persona. Pero el primer requisito es, pues, tener muy en claro qué es lo que quiero hacer. O sea, porque a favor todo el mundo dice, ah, pues, yo quiero emprender, me quiero salir de trabajar. Entonces, pongo un negocio. Pero, pues, a veces no tengo como muy en claro qué quiero hacer con ese negocio. Ni, yo diría, ¿no? El distintivo de ese negocio. Porque, pues, obviamente vas a entrar en un mercado de mucha competitividad. Y tienes que empezar a construir precisamente, pues, los diferenciales de tu idea, ¿no? Para que, pues, dentro de ese universo, diría yo, de ofertas que podemos encontrar de muchas empresas que venden lo mismo que tú, pues, tú puedas tener algo diferente a los demás, ¿no? Sí, claro. Más que nada, analizar, o sea, también eso tiene mucho que ver con el proyecto empresarial del negocio que quieras abrir. Y una parte muy importante que debes hacer es un estudio de mercado, analizar tu competencia. Entonces, ya teniendo captada tu competencia, tienes que saber cuál es el producto diferenciador de cada competencia. Y decir, ah, ok, ¿qué les puedo ofrecer yo a mis clientes que sea diferenciador ante el servicio o producto que están ofreciendo a mi competencia? Tengo que hacer algo que sea diferente y que sea mejor en ese sentido, que sea de agrado, gusto y, como dirían hoy en día, 3B, bueno, bonito y barato. Ok. Entonces, ahí tienes, digamos, un primer, entras, creas tu idea sobre la empresa, haces un benchmarking, por así decirlo, de la competencia para analizar sus ventajas, para que tú te puedas, como, colocar una clasificación de decir, ah, bueno, pues, con respecto a la competencia que me rodea, yo estaría, digamos, en la posición 5, 4, 1, dependiendo, ¿no?, las características, como para ayudarme a redefinir mi propuesta de negocio antes de salir, ¿no? Sí, claro, y más que nada que hagas una prueba piloto de tu producto o servicio, que verifiques que va a tener éxito, que sea de mayor agrado que la competencia o hasta el simple hecho de que esté ubicado en un sector donde tu competencia no esté ubicado, que ya para ti va a ser un plus. Oye, ahora, ¿en qué consiste este proyecto empresarial que has estado mencionando? Nos dices, hay que construir este proyecto empresarial, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las partes de este proyecto empresarial? Un proyecto empresarial es aquel proyecto que tú vas a necesitar en cierto punto, cuando tú tengas tu empresa, para muchísimas cosas, pero lo más primordial que yo siempre lo remarco es, al momento que tú quieras abrir tu negocio, poder tener socios, si es que así los vas a necesitar, poder pedir préstamos bancarios, porque para todo te van a decir dónde está tu proyecto empresarial, para préstamos de gobierno-municipio, o el momento que tú quieras sucursalizar o vender franquicias de tu negocio, tú ya vas a tener tu proyecto estandarizado, donde tú ya estás teniendo todos los reglamentos y lineamientos de tu empresa que se deben de cumplir al pie de la letra. Entonces, para ti es un facilitador enorme el hecho de tenerlo, porque muchas empresas fracasan y no entienden el por qué si ellos tienen todo súper estandarizado. Pero al momento que, no sé, llegas y les preguntas, oye, ¿dónde está tu proyección anual para ver la proyección de ventas que tenías programada para este año? Ah, no, nunca hice. Bueno, ¿dónde tienes tu proyección de compras de stop mensual? Ah, necesitaba eso. Y tú así, ah, bueno, ok, entonces, ¿en base a qué te estás regiendo para decir voy a vender tanto y tengo que comprar tanto? O sea, ¿en base a qué? ¿Dónde está la contaduría que te dice tus gastos fijos, ingresos y egresos que necesita tener tu empresa? Ahí ya te estás desfalcando. Entonces, realmente muchas empresas no se dan cuenta de eso, porque nunca lo consideraron como algo primordial. Pero pues realmente, al momento de yo estudiar mi carrera fue algo que me remarcaron mucho. Yo creo que ya me tenían harta, o sea, era el proyecto de cada semestre, era un proyecto empresarial, proyecto empresarial. O sea, pero hoy en día lo veo y digo, Dios, o sea, ¿por qué esto no nos lo pusieron desde antes, no? Así como contabilidad y manejo de Excel y ciencias políticas y cosas que son muy importantes conocer hoy en día que la gente no se da cuenta que es importante, ya hasta que lo tienen que hacer y vivirlo. Oye, te iba a preguntar, este, ¿cuál sería como los puntos básicos de este proyecto, no? Que me estás hablando, pues las proyecciones de ventas, obviamente, la parte contable, que pues obviamente alguien si te vas a acercar para pedirle un préstamo, pues quiere ver, no? Pues más o menos que estás pensando cómo vas a vender, en cuánto tiempo lo vas a pagar. Pero esto va a conducir a mi siguiente pregunta. Para el caso del emprendedor, obviamente la sugerencia es acercarse a un especialista para elaborar este plan, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor yo puedo tener una idea de negocio, de una pastelería, pero conozco todo esto, ¿no? Y aunque lo platicáramos ahorita y a lo mejor agarrar un libro, una siguiente recomendación para los emprendedores es sí buscar un tipo de ayuda de alguien que sea especialista para que los pueda orientar, ¿no? No, sinceramente, creo que no es necesario. ¿Cómo crees que es necesario? Tenemos YouTube, tenemos Internet, Dios mío, tenemos un chorro de aparatos a nuestro alcance, artículos documentales que nos pueden servir tanto de ayuda para poder plantearnos realmente qué es lo que necesitamos, pero existe un problema, que la gente no sabe lo que quiere. Entonces, ahí es cuando yo entro y me plantean todas sus ideas. Yo anoto todo hasta el simple hecho, no sé, pasó el perrito y dijeron, qué bonito el perrito, ah, le gustó un schnauzer. Anoto todo por el simple hecho de saber los gustos del cliente, preferencias. Es decir, ah, ok, entonces, ¿de qué manera tenemos que centrar las ideas de mi cliente para que su negocio tenga un éxito en cierto punto? Entonces, ahí ya es cuando entra el desarrollo del proyecto, que ya es cuando empiezas tú con la misión, la visión, los valores de la empresa, el nombre, el logotipo, la conceptualización. En la conceptualización existe una rama gigantesca, que es desde la tipografía de las letras de tu logotipo, los colores que vas a querer utilizar, las texturas, si vas a querer que en tu negocio exista el ambiente del aroma, el de visual, qué tanto vas a querer llamar la atención del cliente, música. Y ya después de ahí ya partimos a todo lo que viene siendo lo operativo y administrativo. Como análisis FODA, que viene siendo lo que te comentaba, el estudio de mercado para analizar la competencia, saber qué puedo yo resaltar ante mi producto o servicio, ante la sociedad. Y luego ya vienen entrando las proyecciones. Yo creo que es lo que más trabajo cuesta, las proyecciones. Pero con un Excel, un curso de Excel bueno, se puede lograr. Ya le armas entonces. Entonces, no está tan... No. Ahorita lo que estamos como recalcando a todos nuestros amigos que nos están viendo, o sea, no está tan difícil. O sea, como tú dices, no hay un perfil propiamente, o sea, de... Como que traigas en la sangre ser emprendedor, ¿no? Cualquier persona podría hacerlo. Toda esta parte de organización de la empresa. Hay muchos recursos en YouTube, en páginas web, donde sí podés como de alguna manera informarte. O sea, pero aquí la médula de todo esto es saber hacia dónde vas, ¿no? O sea, qué es lo que quieres. Sí, claro. Saber plantear las ideas más que nada. Porque la verdad que me ha tocado unos clientes que me dicen que quieren color rosa y al final era color verde. Y nada que ver con lo que me pidieron desde un principio a lo que terminó siendo al final, ¿sí sabes? Entonces, es un estira y afloja, por así decirlo. Porque con el cliente, el cliente siempre va a tener la razón. Y tú siempre te has imaginado cómo quieres tener tu negocio. Cualquier persona lo ha hecho. En mi caso, yo siempre he dicho que quiero tener una vinoteca. O una cafetería. Pero yo ya me lo imagino desde hace cuatro años cómo va a ser. Y dónde va a estar ubicado. Entonces, el cliente ya va a tener esas ideas bien puestas. Ah, yo quiero que esté en el centro. Yo quiero que esté en el periférico. Yo quiero que se encuentre acá. Entonces, tú no vas a sacar de esas ideas a tu cliente. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando tú como representante de tu cliente? Que tenga éxito. Entonces, a lo mejor no va a ser muy congruente que yo quiera abrir una vinoteca. Pero mi estudio de mercado me dice que la ubicación que yo deseaba no me va a pegar. Entonces, ahí es un estira y afloja. Oye, ¿sabes qué? El análisis me indicó que sí puede pegar tu negocio, pero no en la ubicación que tú deseas. Va a pegar en estas tres ubicaciones. ¿Qué quieres que proceda? Entonces, ya ahí es un estira y afloja al cliente y ya al final no termina siendo una cuarta parte de lo que él se imaginó, pero terminan muy contentos con el resultado final. Porque al final de cuentas fue algo que salió de su mente y de sus ideas, de sus deseos y más que nada de lo que ellos siempre quisieron hacer. Claro. Oye, ¿y cuáles serían los principales errores que tú podrías encontrar de alguien que intenta emprender? Dilo yo me intento porque pues obviamente comete errores, ¿no? ¿Cuáles serían esos principales errores que tú como experta has visto de la gente que empieza a poner una empresa y que los comete y que al final esto queda en un sueño? Bueno, en este caso creo que me incluyo porque todos en algún cierto punto hemos fracasado y no pasa absolutamente nada. Equivocarse, fracasar, es al contrario, es un aprendizaje y un crecimiento nuevo. Para la siguiente no equivocarnos, por así decirlo. Pero sí, yo creo que los errores más típicos que yo he visto que se han cometido es que no se hacen estudios de mercado, tanto del producto como de la ubicación del lugar. No se hacen las proyecciones de costeo de menús. Una persona que va a abrir su negocio considera que, no sé, la cerveza le costó 10 pesos, vamos a venderla en 50. Pero no está tomando en cuenta los gastos básicos, los salarios, los seguros, y no se toman en cuenta esos porcentajes pequeñitos. Y ellos dan un precio nomás por darlo y nunca hicieron proyecciones de saber cuánto tenían que comprar mensualmente, a cuánto dar el producto, o más que nada analizar si los productos iban a vender. No meterlo nada más porque a ellos les gustan, sino también hacer un análisis previo de qué es lo que le gusta al mercado meta, por así decirlo. Yo creo que sería eso. Y lo último, no hacer investigación antes de invertir. Siempre piensan que la primera opción que ven es la mejor. Y no, yo siempre digo, busquen 20, seleccionen 3, y esas 3, seleccionen otras 2. Y de esas 2, a ver cuál ofrece lo mejor. Sí, fíjate que tienes mucha razón en cuanto a la elección, obviamente primero, del producto o el servicio que vamos a ofrecer. Porque tiene que haber un equilibrio entre lo que yo estoy creando, entre lo que yo puedo dar, con lo que la gente desea comprar. Entonces tiene que haber demanda para tu producto, ¿no? Entonces a lo mejor podemos tener una idea muy innovadora, pero si no hay alguien que le interese comprarla, pues puede ser muy innovadora. Pero pues obviamente esto se trata de negocio, de generar dinero, y si no hay alguien que te lo vaya a comprar, no tiene tampoco mucho caso crearlo, ¿no? Y la otra, la parte de la fijación del precio, o sea, del valor de tu producto, ¿no? Que como tú dices, muchas veces es más por corazonado, decir, ah, pues sale en 10, en 50 lo vendemos, ¿no? Pues no, o sea, tendrías que estudiar obviamente la competencia, hacer una reflexión de cuánto te cuesta a ti producirlo, todo lo que se tiene que invertir para comercializar ese producto, y cuánto te quieres ganar, ¿no? O sea, que digo, y diciéndolo así como a grosso modo, ¿no? Porque hay más técnicas para poder determinar los precios, ¿no? Pero sí son solo errores más como, yo diría, como de corazonada, ¿no? O sea, de decidir un lugar nomás por decidirlo, asignar un valor por asignarlo, lanzar un producto que yo creo que la gente va a comprar porque creo que es una buena idea, y a la larga, no, ninguno de esas tres pega, ¿no? Sí, no, al final de cuentas se hizo una mezcla extraña que el cliente dice, ¿Por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? Si lo hice bien. Tripliqué los precios, la ubicación está increíble, y el producto fue traído de no sé dónde. Y yo así, bueno, ¿y dónde están tus estudios, tus proyecciones? Y en base a qué estás diciendo que esto va a ser un gran éxito. Entonces, sí, yo siento que es un gran error. Mucha gente lo dice, que se necesita hacer previos estudios y análisis, pero mucha gente no los hace porque son un poco costosos, entonces creen que no vale la pena hacerlo, pero sinceramente es la mejor inversión que vas a poder meter para tu propio negocio. Claro, y si no cuentas con un capital inicial, digo, porque esto sería una buena inversión, o sea, hacer una investigación de mercados, es como a la par, ¿no? De la renta o la construcción del local, o sea, hacer la investigación. Y pudiera haber, ¿no? Estos estudios exploratorios, si no hay tanto presupuesto, pero por lo menos sondear, ¿no? O sea, sí investigar, observar, recabar tú la información. O sea, no arrancar en cero, ¿no? Sino por lo menos sí tener una investigación que sea escasa, si no tienes tanto dinero de momento, pero sí estar informado de cómo está funcionando tu mercado. No, claro, y si te dicen, no, no traigo capital para hacer el estudio de mercado, hazlo tú. Existen los formularios de Google, o sea, existen aplicaciones para hacer encuestas. Realízala tú y pregúntales exactamente lo que quieres saber de tu producto o servicio. Mándaselos a tus amigos, mándaselos a tu mercado al que va dirigido, súbelo en Facebook y ofrécelo, y diles que te hagan el favor, que si se llega a hacer realidad tu negocio, les vas a dar un 5% de descuento por los que estén registrados en la base de datos, lo que sea. Existen miles de maneras, pero la gente es floja. Entonces, por eso vuelvo a decir lo mismo, tienes que tener ganas y tiempo. Si no lo tienes, no va a funcionar. Sí, no, y además, como es un poco lo que platicábamos también al inicio, esta cultura del emprendimiento en nuestro país, pues es muy empírica, muy amateur. Las mismas universidades, yo pensaría que deberían tener un curso en el último semestre de emprendimiento, o sea, un curso de cuánto cuesta tu valor como profesional, si quieres poner una empresa de lo que tú hayas estudiado, y salvo tu licenciatura, que eso se enfoca, pues las demás no, no lo tienen, ¿no? La mayoría sale así como de, pues si quiero poner un negocio, quiero poner un despacho, pero un restaurante, pero pues salen a ensayo y error, y a veces esos ensayos y errores se llevan la herencia de la familia, ¿no? Que la familia le devuelve dinero para el negocio, y al final pues en deuda la familia completa, ¿no? Y a veces tenemos lamentablemente esta situación, pero como tú dices, y nos lo has mencionado durante toda la plática, hay recursos, ¿no? Como el Google Forms, si quieres encuestar rapidísimo, pero pensar, ¿no? Pues tengo que hacer esta investigación, quiero saber cómo manejar la contabilidad, bueno, pues ahí hay algunos cursos muy sencillos de contabilidad básica en internet, donde puedes informarte, tener un poquito más de idea, y obviamente cuando el negocio pues empieza a funcionar, esto pues empiezas a contratar, ¿no? Un contador, empiezas a contratar a la gente adecuada, ¿no? Sí, así es, es cuestión, como te digo, de meterle ganas y pensar fuera de la caja, no pensar que no se pueda, o sea, que no se pueden hacer las cosas ni se pueden lograr, al contrario, piensa fuera de la caja, todo lo que te imagines, todo lo que sueñes, todo lo que digas, algún día lo voy a hacer, ¿por qué esperar? Hazlo ahora. Realmente no necesitas de mucho para poder lograr las cosas, y quieres aprender a cursos de contaduría, cómo administrar tu negocio, métete a YouTube, toma un tutorial de, no sé, tres horas, cuatro horas, las que sean necesarias, con tal de entender al 100% cómo llevar a cabo la contaduría de tu negocio. ¿Quieres aprender, no sé, cursos de cómo atender a tus clientes, o entender cómo le gustaría al cliente ser tratado? Métete algún diplomado, algún curso, de esos gratuitos que ofrecen, ahorita hoy en día hay miles, o investigate, y ya en base a toda la información que uno recaude, ok, a mí me gustaría que a mis clientes se les llamara así, y que sean tratados de tal manera para que regresen, ok, vamos a intentarlo un mes, si no funciona, cambiamos de modo. Existen miles de formas, pero realmente, como te comentaba, tienes que tener el tiempo y las ganas, y lo reitero y lo voy a volver a decir miles de veces, si las personas no brindan el tiempo, porque hay un dicho que dice, el que quiere tienda, que la atienda. Entonces, no vas a invertir, lo que sea, 200 mil pesos, 400, 600, hasta 4 millones de pesos, en un negocio, si no vas a estar al pendiente, porque tu negocio va a decaer por el simple hecho que no lo atendiste, y no lo cuidaste. Claro, y además, pues que tú tienes la idea, pues tienes que estar involucrado, ¿no? en meter a la dinámica, y poder ir sacando todas estas ideas. Ahora, ¿cómo construir la competitividad de una empresa? Vamos a pensar, pues ya más o menos hice un estudio de mercado, ya más o menos identifique el producto, ya tengo claro como para dónde voy a ir, con la idea del negocio, pues ya más o menos chequé mis costos, y pues ya sí tengo la inversión suficiente para lanzar, aunque sea de manera inicial, la empresa. ¿Cómo construir la competitividad a mi empresa para lograr precisamente que tenga oportunidades en el mercado? Aquí ya es cuando entran las estrategias. Tienes que hacer estudios previos de la competencia, y tú ya tienes que tener marcados tus objetivos de lo que quieres lograr en tu negocio. Entonces, en base a tus objetivos, realizar estrategias, ya sea porcentajes de ventas, alcance, visitas, lo que sea necesario que tú pienses que es de primordial para tu negocio, por así decirlo. Y de ahí y ahí comienzan a entrar las estrategias, y tienes que tener un equipo de mercadotecnia, eso sí lo voy a decir. No intenten hacer su mercadotecnia, no funciona, ni a mí me funcionó. Y la verdad es que todo lo que es marketing y publicidad es muy difícil, no cualquiera lo puede hacer. Y lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, hice certificado en... Con todo el corazón en la mano. Sí, hice certificado en mercadotecnia y sinceramente, todavía no le sé al 100%, sigo tomando asesoramientos y tengo ayuda para todo el contenido que subo, videos, imágenes, fotografías, lo que sea. Y realmente para poder ser un negocio competitivo y estar al alcance de la competencia, necesitas estar a la altura. Entonces, a lo mejor en lugar de invertir en hacer tu propia publicidad y pagarnos en Instagram o Facebook, cantidad de dinero por publicidad, mejor inviértenlo en un buen equipo de mercadotecnia, explícales las estrategias y los objetivos que tiene la empresa, y déjalos que trabajen, que hagan magia. Y simplemente va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, y va a llegar a un punto donde ya no vas a necesitar ni invertir dinero en nada, porque ya la gente va a llegar por sí sola, porque va a reconocer la marca, porque probó el producto y le encantó y lo recomendó, y va a llegar a un cierto punto donde no vas a necesitar más que a tus clientes para poder sobrevivir. Entonces, ya ahí es cuando vas a decidir, oh, quiero ser más competitivo todavía. Vamos a nivel regional, regional, nacional, internacional, vamos a expandirnos. Ok, página web, ahí va, vamos a publicarla y vamos a ir aquí en mi competencia, vamos a pagar, para que cuando busquen a mi competencia yo aparezca primero. y son estrategias que vas creando y necesitas también ir implementando para poder tener cierto nivel de competencia ante las empresas y que te vean como a ti como cierto factor de riesgo, porque si la gente no te ve como factor de riesgo, no te van a tomar en serio, entonces necesitan darse cuenta que tu negocio, tú te lo tomas en serio y la gente se lo toma en serio y está creciendo. entonces necesitas demostrarle a la gente que estás a nivel competitivo al igual que cualquier otro. Ah, caray, pues, fíjate, está, está padre porque de lo que ha sido, entonces vamos poniendo así nuestro checklist, ¿no? esto lo puedes hacer tú, esto sí contrata a alguien, y la parte de mercadotecnia es bien importante, ¿no? porque ahorita hablando de asuntos de branding, fíjate que, pues obviamente por el tema de la pandemia, pues hay muchas, muchas ofertas, ¿no? en páginas, en lo que son redes sociales, de empresas grandes, empresas chicas, freelance, que están ahí ofertando servicios y productos, entonces antes sí había como cierta, pues digo, en internet siempre ha habido muchísima competencia, ¿no? pero hoy en día hay más, más de la que te puedes imaginar, ¿no? y como tú dices, si tú no eres capaz de mostrarle a tu competencia que eres alguien a quien temerle, pues este, pues simplemente no va a pasar nada contigo, ¿no? o sea, cuando alguien vea cuatro o cinco opciones de empresas, pues va a optar por las que se ven en imagen, en marketing, pues más fuertes, ¿no? No, exacto, y también se van a dejar guiar mucho por los precios, por los comentarios, las críticas que tengas, también por las críticas, comentarios, precios, y más que nada, la gente es muy visual, lo primero que la gente se fija son las imágenes, si la página está bonita, no está bonita, si la publicidad es de interés o no es de interés, y desde ese punto ya la gente se está creando una perspectiva de ti como empresa, entonces tienes que tener muy bien establecido todo en cuanto a la letra, los colores, que si la imagen va a traer fondo blanco, que si vamos a meter publicidad con música, si no, y conservar esa esencia para que la gente lo considere, ay, mira, la conceptualización de él, es de, no sé, de estilo, hoy en día están utilizando mucho lo vintage y lo tipo hipster, entonces ya es como que, oh, mira, o está muy natural, o está muy limpio, o muy minimalista, me agrada, entonces ya te vas creando una imaginación de lo que es el producto. Y una pregunta también importantísima para todo, que todo emprendedor tiene, ¿en cuánto tiempo mi negocio, mi empresa puede dar frutos? O sea, ya me salí de trabajar y puse mi empresa, este, ¿cuánto sería el tiempo normal que tendría que esperar como para decir que las cosas van bien? Y sí, o voy a obtener ganancias de forma inmediata, este, porque mucha gente se desespera, ¿no? en esta parte, este, este, pues veo como que ya pasó el tiempo, ¿cuánto es el tiempo necesario para tenerle paciencia a una empresa, suponiendo que estamos haciendo bien las cosas? Híjole, puede variar muchísimo, depende mucho del giro de la empresa, qué tanto contacto hayas tenido con clientes, y qué tanta promoción te estés dando a dar, pero, si mis fallas no me, si mis cuentas no me fallan, perdón, varía mucho, puedes empezar a tener ganancias a partir del tercero o el sexto mes, y para tu recuperación de inversión, varía mucho a la cantidad que tú estás invirtiendo, entonces también, es conforme también a tus ventas, pero normalmente tú empiezas a tener el retorno de inversión, a partir de los trece, catorce meses. Ahí sería, si haciendo, si estoy haciendo bien las cosas, en un año, en el aniversario de mi empresa, prácticamente, estaría ya empezando a recibir, este, ya utilidades, ya como más en forma, más estables, o para decir, más o menos esto es lo que voy a empezar a ganar ya con mi empresa. Sí, así es, aproximadamente, pero hay empresas, lo subrayamos, aproximadamente, hay muchas variables, está, hay empresas, hay empresas que pueden tardar hasta 26 meses, en tener retorno de inversión, tengo un cliente que su retorno de inversión es de 36 meses, y, Dios mío, a mí se me hizo muchísimo tiempo, sin embargo no le importó, y ahorita ya tiene un año, y mis proyecciones estaban mal, ¿por qué? Porque él empezó a dar más publicidad, empezó a intentar vender el doble de las proyecciones que habíamos hecho nosotros, con la métrica utilizada normalmente, y ahorita ya está empezando a tener su retorno de inversión, pero fue porque él dijo, no, yo no me quiero esperar tanto tiempo, vamos a meterle pilas, y ahorita le está yendo muy bien, gracias a Dios, y él dice, no, yo vi tu proyección y me asusté, yo pensé que jamás iba a poder vender tanta cantidad, y mira, estoy vendiendo casi el triple, y yo, excelente, o sea, eso es demasiado, qué bueno, me alegro. Está bien, son variables, lo veo ahorita que lo platicas, como este famoso pronóstico del tiempo, que dice, va a llover y no llueve, son variables, es como esta apertura que debemos tener también a nuestro negocio, o sea, ir viendo cómo está creciendo, cómo pasó con tu cliente, que llegaste y le metió más, y movió las piezas, y el resultado cambió, o sea, digamos que la proyección que se puede hacer en el tema del negocio, es como el camino seguro, pero ya sobre la marcha todo puede pasar, también en tu proyección, no estaba contemplada una competencia que a lo mejor entró con todo, y cambió todas las funciones del mercado, entonces, como decías, tenemos que estar muy, muy dentro de la empresa, muy pendientes, para ir entendiendo cómo todas estas variables van jugando. Sí, claro, y más que nada, adentrarte hasta el fondo, así me da mucha risa, porque aquí en Chihuahua solemos decir, yo jalo hasta donde dice empuje, entonces, yo siempre digo, tú jala hasta donde dice empuje, y si dice empuje, en el Oxxo no falta, que dice empuje y si es jala, o sea, tú date, y tú pruébalo, y tú inténtalo, y te equivocaste, ni modo, levántate y vuelvelo a intentar, o sea, el chiste es estar al pendiente de tu negocio, meterle las ganas, y decir, la fallé, la cajetié, ni modo, vamos de nuevo. No, y esos errores pueden pasarte iniciando tu negocio como 30 años después, o sea, digo, nadie va a ser perfecto, y como tú dices, es una muy buena filosofía, el hecho de me equivoqué, no funcionó mucho esta estrategia, es aprendizaje, no es error, es aprendizaje, a seguir con la otra, que eso sería como la parte importante. Oye, y ya para ir finalizando, ¿cómo ves el caso de todas estas empresas digitales? Por ejemplo, veo a, voy a pensar, una chef que ya no monta la cafetería, pero crea cursos online, crea, pues a lo mejor productos que vende y distribuye en casa, y estamos viendo así como muchos negocios que de repente, pues están trabajando tipo, voy a llamarlo así como home office, que instalaciones están dentro de sus propias casas, ya no están invirtiendo, digamos, en poner negocios locales, físicos, que eso era siempre como el martirio, ¿no? Este local, la renta, y los terminaban. Ahora se ve mucho eso, O sea, hay muchos productos que la gente, pues está haciendo dentro de internet, que los trabaja dentro de sus propias casas, y bueno, pues a través de plataformas digitales, pues están llegando muchas personas, ¿no? Desde consultorías, la tuya, que ahí te vas a dar a tus redes, y muchas, muchas otras personas, ¿no? Que están apostándole a estos medios digitales. ¿Cómo, cómo lo ves? Yo lo veo increíble, es una cosa maravillosa. La gente antes vivía esclavizada, pensando que a fuerzas tenían que tener un punto de venta, tienen que tener un lugar donde encontrarme, y no para nada, la gente se dio cuenta ahora con la pandemia, que no necesitas más que un teléfono, una idea, y a trabajar. Entonces, a partir de ahí, la gente ha estado haciendo cosas maravillosas, conforme a lo que saben hacer, y su, es su ventaja, porque a partir de ahí ya saben que pueden lograr cualquier cosa, y al que le está funcionando, lo felicito de todo corazón, porque no cualquiera tiene las ganas, ni la paciencia, de poder empezar a hacer cosas como estas, del estilo, que son la venta online, y home office, así como tú lo dices, y más que nada, que se den cuenta que, pueden crear un oficio digno, y más que nada, con muchísimas ganancias, porque ya no vives esclavizado, de pagar rentas, ni pagar a lo mejor, tanto personal, que no digo que generar trabajos sea malo ni bueno, simplemente hay que acomodarse a la situación que estamos viviendo, y hoy en día es home office, hay que sobrevivir, tenemos que comer, tenemos familias que alimentar, y si tú tienes una idea, sabes hacerlo, hazlo, y realmente, yo he estado viendo que han estado creciendo los emprendimientos, y que ahorita están saliendo, y saliendo, y saliendo, y que, ah, ok, voy a sacar, no sé, fresas con chocolate, tengo una amiga que las hace divinas, y le cambian bonitas, y mucha gente empezó a sacar fresas con chocolate, pero cuál es el diferenciador de cada, de cada vendedor, ¿no? La presentación, el diseño, los precios, y te vas dando cuenta de que, ay no, yo hacía fresas con chocolate por hobby, pero terminó siendo un negociazo, y yo así, estoy impactada, o sea, realmente me quedé impactada, porque yo decía, necesito empezar a hacer algo así, porque, en verdad, son negocios que te sacas de la manga, y, te pegan muy bien, y vale la pena muchísimo seguirlo, y es, no sé, yo le comento a mi amiga la de las fresas, por favor, abre un local, porque, se te va a vender cañón, y están divinas, y, la gente necesita pasar, y verlo, así a las fresas, voy a pararme, porque realmente son negocios que valen la pena, y, el simple hecho de empezar en casa, y sacar un ingreso extra, aparte de, no sé si estén trabajando en, otras compañías, o empresas, para otra persona más, pero el hecho de hacer eso, es algo increíble, y, da mucha fortaleza, y, más que nada, la gente se da cuenta, que es capaz de hacer otra cosa, diferente a lo que normalmente hacen, y que tienen el potencial, para poder ser más grandes, y eso los motiva, a querer ser mejores, y para mí, eso es increíble, y regresamos, fíjate, a lo mismo, o sea, creas un negocio en internet, que obviamente tiene muchísimas ventajas, porque te ahorras, pues la parte de las, de las rentas, es una manera como de, comprobar si el negocio, puede dar más, antes de, decidirte por un punto de venta, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Investigación, o sea, vas a tener que entrar, vas a tener que checar, y, y estar muy atento, porque efectivamente, tú puedes vender hoy, las, las fresas, con, con chocolate, pero, pues a lo mejor, en un mes, la gente, ya no va a funcionar, el negocio se llenó, y a lo mejor tienes un, tú un distintivo que nadie más puede superar, y puede sobrevivir, y si no, pues vas a tener que evolucionar muy rápido también, pues para poder aparecer otro tipo de cosas, y, e ir creando tu propio ritmo de negocio, ¿no? Independientemente de la competencia, y creando un ritmo, ¿no? No, y concuerdo contigo 100%, porque, si no cualquiera le, le puede llegar a pegar un negocio, pero, pues el chiste es intentarlo, y ver qué pasa con eso, es mejor decir fallé, a decir qué hubiera sido si lo hubiera hecho. Claro, claro, que esa es la peor sentencia que podemos hacer en nuestras vidas, de chin, y si hubiera, oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente que, que estuvo viendo la entrevista, la forma, pues tiene alguna inquietud, quiere preguntarte, o simplemente, pues seguirte, ¿no? Porque pues también publicas cosas ahí, este, bastante interesantes en tus redes, cuéntanos. Pues, ahorita nada más estoy manejando lo que viene siendo Instagram, pero pueden encontrar, como Valeria Fierro, arro, ay no, me equivoqué, hasta yo me equivoco, ven. Claro, claro, no te preocupes. Viene siendo Valeria Fierro, punto consultoría, me pueden encontrar, es un logo gris, con amarillo, y pues me pueden mandar mensaje por DM, o igual, ahí viene toda mi información de contacto, como correos y teléfonos celulares. Perfecto, para que todos puedan platicar con Valeria, que ya vieron, es buenísima onda, y pues, nos va, nos, te puede asesorar mucho, ¿no? ya platicó, este, sutilmente un poco de sus servicios, este, cuándo es correcto llegar con ella, que es ya, pues, cuando es todo este plan, trabajar contigo en la parte de los diferenciadores, y pues lo demás, pues a trabajar, no queda más de otra, ¿no? Si quieres poner un negocio, lo que hay que hacer es ponernos a trabajar, investigar, este, echar a andar la idea, y bueno, ya para poder llegar con Valeria, ya con ideas un poquito más, más aterrizadas, para que pues nos ayude a dar ese estoque final, ¿no? Para nuestro proyecto de negocio, y pues como lo dijo ella, todos pueden emprender, ¿no? Es una característica en particular, el ser emprendedor, cualquier persona con ganas de hacer algo, puede lograr, y eso creo que es el mensaje más, más bonito que nos dejas, Valeria. No, así es, así que recuerden, visitar mis páginas, la consultoría es gratuita, la verdad, cualquiera tiene el derecho de poder tener un buen consejo, y si no le sirve, pues ni modo, pero daré lo mejor de mí, y más que nada, yo siempre lo he dicho en mis redes sociales, somos soñadores, somos, somos personas increíbles, con un potencial grandísimo, y somos personas, personas que podemos soñar, a cumplir, y más que nada, qué mejor que poder soñar, a tener nuestro propio negocio, y si de ese sueño, se vuelve una realidad, va a ser increíble, porque vamos a estar sacando todo nuestro potencial, al máximo, y le vamos a demostrar, a ustedes mismos, a ustedes mismos, a nosotros mismos, y al quien sea, que sea necesario, que somos capaces de poder lograr lo que deseamos, y simplemente, qué satisfacción, más que nada, que la propia de poder decir, híjole, hace un año, dije, voy a abrir mi consultoría, pero no lo hice, porque me daba miedo, y un año después, me animaron, lo hice, y me está yendo bien, y me está gustando, y lo disfruto, y me divierto haciéndolo, más que nada, entonces, pues, es todo, soñemos en grande, y cumplamos sueños. Sí, fíjate, me quedo mucho con esta última parte, los miedos, o sea, al final de cuentas, es lo que, el gran obstáculo, la gran barrera, vencer, o sea, la incertidumbre, decir, pues no, no me va a ir bien, o no sé, qué va a pasar con la empresa, mejor no, mejor no le muevo, pero bueno, son detallitos que ahí, nos invita Valeria, pues muchísimas gracias Valeria, por habernos acompañado, el día de hoy. No, pues a ti por la invitación, y a ustedes por vernos. Perfecto, y muchísimas gracias a todos, ya lo dijo Valeria, muchas gracias a todos por vernos, mi nombre es Daniel Fajardo, gracias por haber visto este programa, nos vemos el próximo viernes, a las seis de la tarde, con otro tema más, micrófono abierto, cuídense mucho, y hasta pronto.